Y en otras noticias, hace dos meses el grupo élite de tránsito estuvo realizando fuertes operativos de tránsito en Cúcuta, esto por las altas cifras de accidentalidad que se registran en la ciudad. Hoy existe zozobra por parte de la ciudadanía de no saber si se encuentran o no nuevamente en la ciudad, por el número de controles que se evidencian en las vías. En redes sociales se ha visto la queja reiterada de algunos cucuteños, señalando que finalizando ya el 2019, retornaría el grupo élite de tránsito. El coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta lo descartó, pero sí afirmó que los controles de tránsito son más rigurosos. Nosotros no podemos tener una doble moral, que voy bien en mi vehículo mientras está la cámara y después de que la cámara desaparece, pues abuso de la velocidad, esto no es lo pertinente. No tengo mis documentos al día, pero si viene el grupo de la policía, sí empiezo a sacar mis documentos. Nosotros no podemos ser doble moralistas y actuar solo bien mientras nos están vigilando. El coronel también hace el llamado a la ciudadanía de que no es necesario un grupo especial de tránsito para mantener el orden en la ciudad. 80 policiales que van a cumplir la norma, aquí no van a sobrepasar la norma, van a hacer respeto total de los derechos humanos y van a cumplir la norma. Aquí no podemos estar en doble moral. Invito a los medios de comunicación a que no hagan apología al incumplimiento de la norma. La capital de Norte de Santander se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor número de accidentes de tránsito.